O sea, ahora vas a parecer gigante vos y yo chiquitito, che que chiquito que estás, Ezequiel. Bienvenidos comunidad, ¿cómo están? Acá estamos con Ezequiel. Vamos a charlar un montón de cosas sobre sentadilla en el entrenamiento de fuerza. Ezequiel, ya casi que no lo tengo ni que presentar, pero es un especialista total sobre entrenamiento de fuerza y en particular sobre powerlifting. Tenemos un montón de dudas que nos plantean y me parece la ocasión perfecta para poder plantear sobre cómo se entrena en general, las cosas que vemos en redes de gente que tal vez no es especialista de fuerza y gente que sí, para que nos puedas ayudar para ver primero toda la parte esta de programar. Las cargas, repeticiones, algunos aspectos del recorrido que la gente hace. Así que bueno, vamos a empezar a abordar todos estos temas y cualquier duda que tengan la pueden dejar ahí en comentarios. ¿Te gustaría presentarte un poco? Bueno, mi nombre es Ezequiel Costa, entrenador de fuerza. Empecé en el power cuando tenía 19 o 20 años, o sea que hace 27 años que estoy en el deporte. Compitiendo al principio, después cuando teniendo más atletas casi toda la vida y tuve la suerte de entrenar atletas muy fuertes, con varios récords, campeones nacionales, mundiales, bla, 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 un montón de cosas por suerte. Excelente, así que nos vas a poder ayudar un montón con dudas que son muy frecuentes. Yo lo primero que te consulto es el tema del peso que uno usa. Muchas veces se ve que bueno, el peso muerto, por ejemplo, es un ejercicio que la gente puede llegar a poner bastante carga y hacerlo con mala técnica, con linda técnica, con fea técnica. Sin embargo, con la sentadilla, con el squat, hay un poco más de miedo con el tema del peso y se suele pensar más que bueno, si pongo mucho peso hay más chances de que me lastime, de que me rompa algo. Entonces, en ese sentido, no se suelen ver muchas sentadillas con muchísimo peso. ¿Es importante trabajarlas con mucho peso? ¿Hay más riesgo de que yo me pueda lastimar? ¿O si hago las cosas bien puede que no sea así? Es una cuestión de adaptación. Cuando vos me hablabas recién de lo que la gente pone, del peso y demás, automáticamente mi cabeza dice, bueno, es técnica, falta técnica. Entonces, lo que nosotros priorizamos mucho, o lo que yo priorizo mucho con mi gente, es la técnica. Entonces, el peso queda como medio relativo porque nosotros trabajamos la fuerza día a día y al trabajarla día a día, bueno, si vos estás para hacer con 30 kilos, 5 repeticiones, perfecto. Lo repetimos una o dos veces más y si estás para poner un poquito más, lo ponemos. Mientras te salga bien la técnica, ¿no? De que tengas buena movilidad de tobillo, de cadera, que tengas buenas posturas, que actives los músculos que tengas que activar y que la gente entienda también que es un proceso a largo plazo. Yo a la gente cuando viene al gimnasio le digo, mirá, no vas a terminar tirando 200 kilos el mes que viene. Es un proceso a largo plazo. Aprender una sentadilla te puede llevar meses. Aunque tengas todo bien, aunque tengas buena movilidad, te puede llevar meses. Y después los kilos te pueden llevar años. Creo que está buenísimo este mensaje que das. De, bueno, a ver, corrigamos esta obsesión que hay por los kilos. Uno piensa en hacer fuerza y lo único que piensa son kilos, carga, discos, peso. Bueno, a ver, prestemos más atención a la técnica y que el peso sea lo que viene después, ¿no? A ver si, a veces cuesta, ¿no? Por el ego o por esto que vamos por las redes. En las redes uno nunca sube. O hice de repeticiones tanto, o hice con mi técnica tanto. Si no, uno lo que pone es el peso. Sí, es el peso. Esta obsesión que hay con el peso nos muestra a veces que lo que vamos por las redes no es como entrenan, ¿no? Y yo, por ejemplo, sigo algún campeón de sentadilla o de powerlifting. Y uno lo que siempre sube, ¿qué son? Los récords. Mirando por las redes da la impresión de que lo único que hacen es hacer récords. Da la impresión de que lo único que hacen es tirar pesado. Pero esto no es así, ¿no? O sea, hay todo un trabajo atrás que no se ve. Hay un trabajo, así como decías, que la gente pone el peso. No te hablan de porcentajes. No te hablan de en qué momento de la preparación lo están haciendo por ahí. Están subiendo entrenamientos que están a tres semanas de competir. Entonces, todo es más pesado. Yo no veo, por lo general, tampoco gente que esté trabajando fuera de temporada. O sea, es difícil porque todo el tiempo están tirando kilos, ¿viste? Monstruosos. Entonces, yo más que nada me manejo con los porcentajes. Para mí, los porcentajes es súper importante. Que es más una orientación soviética. Y bueno, me gusta llevar la cosa como muy progresivo. Entonces, al principio van a estar trabajando como... Che, esto no me pesa. Bueno, no estamos buscando que te pese. Estamos buscando que te salga lindo. Siempre digo dos cosas. Te tiene que salir fluido y estéticamente lindo. Entonces, ya si tenés esa premisa, decís... Che, ¿cómo me salió? Medio lento. Ah, entonces le bajo el peso. Entonces, ahí vas como autorregulando. Y también te vas autoconociendo. ¿No? Eso es un poco a lo que yo juego también. Está buenísimo eso, ¿no? De que es algo que los entrenadores pueden aprender a ver, ¿no? Aprender a detectar, prestar atención. Decir, bueno, ¿a qué velocidad hace esto? Más allá de si le puso 50, 60. Y también, bueno, que salga lindo. Y con este tema, ¿no? Que salga lindo. Eso un poco busca atrás, bueno, qué referencia tengo, ¿no? De qué técnica es linda. Y creo que muchas veces pasa de que las cosas se hacen por costumbre o porque lo vi siempre así. Y algo clásico es, por ejemplo, ver que la centradilla se hace no con toda la profundidad que se suele ver, no sé, en atletas de weightlifting, chinos. Y se ve con otra profundidad. En ese tema, ¿nos puedes ayudar a entender bien cómo es el tema de la profundidad? ¿Hay que bajar? ¿No hay que bajar? ¿O en el deporte, por ejemplo, en el weightlifting hay algo específico con lo que cumplir? Si nombraste levantamiento olímpico, obviamente el levantamiento olímpico sí necesita bajar profunda porque la toma del peso se hace encargada bien profundo. El arranque se hace bien profundo, lo más abajo posible. Tanto en el arranque como en el envión, las posiciones en cuclillas tienen que ser súper cómodas. Entonces, vos tenés que estar ahí como si hubieras nacido en cuclillas. Entonces, powerlifting no. Powerlifting es diferente porque no te piden una profundidad exagerada. Ahora solamente te piden que, esto es muy técnico, que el hueso de la cadera pase por abajo de la línea de la rodilla. Entonces, eso es muy subjetivo. Esas son las peleas más grandes que hay en nuestro 9 power. Porque, che, es corta. No, no bajó. Es corta. Entonces, estás a un milímetro y estás ahí, che, estuvo ahí a dos milímetros de la cadera con respecto a la rodilla. Entonces, es como muy subjetivo. Y muchas veces pasa que dan récord mundiales que son nulos. O, por ahí bajan, se la dieron nula y ese bajó. Entonces, esas son las discusiones. Después, por ejemplo, otra vez estaba viendo a un entrenador yankee, especialista en glúteos, que a todos sus alumnos y alumnas le hace hacer una sendailla en cajón. Muy como concentrado en el trabajo de glúteos, por ejemplo. Entonces, depende, digamos, el objetivo de cada uno y también el deporte por ahí que haga. Entonces, esto de, bueno, discutir a ver si bajó o no bajó, si cuenta o no, es un poco más del mundo competitivo, de deporte. Pero no sería tan relevante para el que entrena porque dice, bueno, quiero ganar fuerza, quiero estar más sano, quiero ganar masa muscular. Creo que muchas veces pasa que ven a alguien haciendo squat y dicen, bueno, mira, bajó, pero le faltó. Pero ahora, pensemos, si hizo todo el recorrido que podía hacer, sin dolor, sin molestias, el estímulo está ahí. El estímulo está ahí. Que cumpla o no con el parámetro que puede llegar a ser del mundo del deporte o del competir en sí. No quita que se estimuló o no. Y bueno, tal vez podríamos pensar que si yo aumento progresivamente el peso o aumento progresivamente las repes, también podría haber que el recorrido sea algo que yo lo aumente progresivamente según cómo puedo, cuánto puedo. Y bueno, capaz que hay personas que sí, el primer día que llegan tienen mucha profundidad, son flexibles. Laxos. Total. Pero otros que no, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el culturismo he visto muchos, muchos patos, muchos culturistas que hacen sentadilla media y tienen unas piernas tremendas, tienen un glúteo tremendo. Y voy a decir, che, no, los tipos no bajan profunda. Igual tienen un desarrollo increíble de las piernas. Yo particularmente tengo problemas en las rodillas, tengo tendinopatías, tengo calcificaciones, tengo un montón de cosas que me duelen un montón. Y entonces mi sentadilla yo no la hago profunda, la hago un poquito más abajo de la paralela. Y a veces, a veces opto por poner un cajón de esta altura, por ejemplo, como de la mesita. Entonces me permite empujar y hacer una sentadilla, digamos. O sea, no me exijo, digamos, porque primero no compito y segundo que quiero estar bien, quiero estar fuerte de piernas, quiero incrementar la masa también, visto, aunque me cuesta un montón. Pero bueno, eso también me tiene, digamos, ese cuidado me tiene alejado de los dolores, por ejemplo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente con las rodillas. Eso es importantísimo, ¿no? Porque al final yo quiero hacer algo y sostenerlo. Y esos resultados que yo tengo no están porque si un día hice o no, si un día bajé o no, sino si todos los días, semanas y meses voy a entrenar. Y sin duda, si algo duele, no se puede sostener de esa forma. Sobre todo, pensándonos en el contexto de la gente que entrena y no compite en nada. Y si no compite en nada, podríamos llegar a ser más flexibles, ¿no? Con el tema del recorrido que hago, la técnica que hago y cómo se adapte a cada persona en sí. Una última consulta con esto que dijimos, ¿no? La técnica. En internet se ven muchas técnicas. Y hay gente que pareciera que baja con el torso bien alto. Y gente que se agacha un poco más, que se inclina más. ¿Esto puede ser así? O sea, ¿cada persona tiene una técnica distinta? ¿O todos deberían apuntar hacia una técnica similar a algo como de libro? No, primeramente una técnica se ve de algo más general, ¿no? De una guía en general que deberemos tener todos. Pero también va a depender de dónde esté posicionada la barra. Si vos la barra la tenés arriba del trapecio o abajo, como se usa en el powerlifting, que es arriba del dedo de posterior. Entonces la barra está más abajo, eso te obliga a inclinarte más hacia adelante. Si tenés la barra arriba, te permite mantenerte más en una verticalidad. Y se puede hacer de las dos formas. Tanto barra baja, barra alta. Y nosotros usamos tanto barra alta, barra baja, porque activa diferentes músculos. Y te posiciona diferente también. Ah, buenísimo. Entonces, ¿viste? Cada uno puede tener una técnica. Aparte, vos mostrás la generalidad. Con el tiempo la persona va descubriendo su estilo, su forma y su comodidad. Y después esa persona va llevando esa, si quiere competir el día de mañana, puede tener otro tipo de técnica que la utilice para mover mucho peso y hacer un récord mundial, por ejemplo. Esto que mencionás rompe un poco con la idea de, tal vez, perseguir a ver cuál es la técnica perfecta, cuál es la ideal, cuál es la que la espalda acá y la pierna acá y el pie allá. Porque, bueno, si nos concentramos demasiado en hacer la técnica perfecta, pero no vemos más recorrido, más peso, más reps, menos dolor, más cómodo, más consistencia, ¿no? Que siempre salga igual, mejorándola. Entonces, un poco ahí está el tema, ¿no? Está entender una buena técnica y ver a la técnica como lo que se construye. No, que yo nací así, no, yo mi squat es así. No, no, es individualmente de cada uno. Y son años, ¿no? Exacto, son años. Aparte, es un consenso entre el entrenador y el alumno. Che, ¿hasta dónde puede bajar? Te doy la caja. Bueno, a ver las piernas, separación de piernas. Estás cómodo, cerrá un poco más. Y yo lo fui viviendo al principio también eso de, che, quiero una técnica para todos iguales. Y hoy por hoy no. Cada uno tiene sus posiciones, su postura. Algunos utilizan zapatillas planas, otros utilizan zapatillas de levantamiento, porque le da un poquito más de taco. Cada uno la modifica como quiera. Excelente. Entonces, esto que mencionas, ¿no? Preguntarle si está cómodo. Implica mucho de escuchar. Exacto. De preguntar y de prestar atención. Y muchas veces, lamentablemente, los profes están más concentrados en a ver lo último que se publicó, a ver el TikTok, a ver esto, y no escuchar, y no preguntar, y no tener esa conexión que es lo que tanto está faltando. Creo que mencionamos un montón de cosas, dejamos mucho acá, y también surgieron muchas cosas de técnicas distintas, y que la barra, esto, lo otro. Todo lo que quieran ver, pueden dejarlo acá, comentándolo, y vamos a estar filmando videos, y además, preparando un webinar sobre este tema. El webinar sobre sentadillas. Ciencia, práctica, técnica, programación, todo, ¿no? Para todos los que estén interesados, pueden comentar acá, contactarnos por las redes, y vamos a hacer más videos sobre esto, porque, bueno, hay muchas dudas que surgen sobre hacer sentadillas, y podemos aprender un montón acá con ese film. Y aclarar. Muchísimas gracias, César, por estar acá, y se vienen más videos en el canal. No se olviden de dejar me gusta, comentario, compartir, y activar la campanita para enterarse de nuevos videos. Abrazo grande. Gracias, César, 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 César Gracias por ver el video.